Bueno, 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 bienvenidos y bienvenidas un nuevo día más al canal, estamos en Test Drive Unlimited 2 Estrenamos nueva serie o por lo menos vídeo de prueba para ver qué os parece Acordaros que vuestra decisión o lo que os parezca el juego o cómo lo estamos haciendo para mí es muy importante Así que en los comentarios, por favor, decid qué os está pareciendo Si os gustaría seguir viendo más vídeos sobre este título, sobre otros Estoy abierto a todo tipo de posibilidades Juego que no he probado, no os puedo contar muchas cosas sobre él Sé que apareció en 2011 y después vino Test Drive Ferrari Desapareció la saga y hasta el día de hoy no sabemos nada Estamos ahí esperando a ver si el Solar Crown al final aparece para la nueva generación Pero de momento las noticias siguen paradas Es un juego que recibió críticas mixtas, tanto bien como mal No he estado leyendo mucho sobre él, prefiero impresionarme Si es que lo tengo que hacer, viéndolo por primera vez Así que acompáñadme, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir Y let's go Pues nada gente, bienvenidos a Ibiza Es curioso estar en una ciudad española, ¿no? Es muy curioso ¡Ole, ole, mi Ibiza! ¡A tope! ¡Isla de San Vicente! ¡Isla de San Vicente! Vamos a ver qué tenemos por aquí Chica, chico, chica Bueno Yo creo que voy a quedar con el primero Así que, ¿por qué no? ¡Esto! ¡Fortalizado por mí! ¡Oh! ¡Uhú! ¿Qué quiere esta? Pero si es que la fiesta está muy buena ¡Me voy a la piscina! ¡No puedo, no puedo, no puedo! A ver, la música es muy buena La canción, para empezar dice eso La canción de eso sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que te guste la fiesta! No es mi cumplea, pero da igual He preparado una sorpresa que te va a encantar Lo que sí que vamos a hacer es Cosa que nos gusta siempre Vamos a bajarle un poco el sonido Porque yo creo que se está escuchando Demasiado, demasiado sonido Ahí está Volumen general, la voz va a dejar así La música un poco menos Las voces Yo creo que puede estar bien así Ahora sí Muy bien, la canción me ha gustado Vale, vamos al garaje A ver qué sorpresa tiene para nosotros ¡Ulala! Aquí está tu regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Es un bambino rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Es un California! Ahí, ahí, la carrocería Bueno, diseñado por Pinín Farina ¡Ferrari California! ¿En serio nos van a dar un California Para empezar? Oye, el coche está bien recreado Pero al final creo que hice la elección correcta Está bien ¿Qué dices? ¿Te gusta? Pues claro ¿Qué crees? ¡Abre la puerta! Estoy acostumbrado También el interior A empezar con Nissan Silvia Y esas cositas Oye, pedazo de garaje que tiene Y solo tiene un coche Juan ¡Abremos! Venga Venga, instálate al volante Sí, 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 sí Ya voy, ya voy Se Juan 77 ahí en el póster No te cortes Arráncalo Y da una vuelta Ha sonado muy bien, ¿eh? Ha sonado Ferrari puro y duro Bienvenidos, bienvenidos ¿No notáis algo raro? Puedes cambiar la cámara en cuanto quieras A ver Bueno Lo raro es que el coche ya no suena igual ¿O soy yo el único que se ha dado cuenta? Puedes acceder a los menús secundarios para la radio Ventanillas y más opciones Ahora suena como... No sé Coche normal A ver la radio ¿Tired? Can't stand your bo... My head all day No, que nos quitan el copio Que hay dos radios solo ¡Oh! Por ir mirando a donde no debo Suena horrible O sea... Ahora mismo ya no suena Ferrari El marcador sí que está bien hecho, ¿no? O sea, estoy diciendo la zona de Ibiza El marcador es básicamente como el del Ferrari Pero esto no suena a Ferrari Decidme en los comentarios Parece que esto suena a Ferrari El manejo es un poquito tosco Un poquito... ¡Eh, tú! ¡Hola! ¡Benuda hostia nos hemos dado! Vale, ya está bien ¡Despierta! ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Que es por volcar el coche? ¿O qué? ¡Eo! ¡Despierta! Estaba soñando ¿Has visto qué hora es? ¿Se puede saber qué hacías? Mira, es que tengo mucha prisa y... Un momento ¿Sí? Hola, papá Estoy todavía en el hotel Sí, sé que voy tarde Pero ha sido culpa del Botones Ha tardado horas en traer mi coche ¿Qué? Ah, ya sé de quién hablas No es la primera vez Que se cree piloto profesional Le gusta divertirse Con los coches de los clientes Dile que está despedido Tampoco suena a teléfono Son detalles Bastante... Parece que te gusta conducir coches de carreras Así que te voy a dar una última oportunidad Llévame ahí a tiempo Y te encontraré un sitio En la competición de carreras más grande jamás organizada En la Solar Crown ¿Te parece un buen trato? Métete en el coche Ahora veremos lo que vales Llévame al club La Solar Crown nos espera Ya me extrañaba que empezáramos con un Ferrari Es... Básicamente sería... La repanocha, ¿no? Perdón Vamos, llévame al club Es fácil Es el punto rojo de tu GPS Porque sabes utilizar un GPS, ¿no? Y tú hablas demasiado, ¿no? Es el lanzamiento de la Solar Crown Es muy pesada En la que participan los ocho mejores corredores de la isla Me acaban de decir que uno de ellos se ha retirado Un estúpido accidente Por eso estás tú aquí Necesito un sustituto Si pasas la prueba, claro Ensáñame lo que tienes Yo os digo que el control es un poco torpete Veo... Estoy escuchando demasiado Veo que han intentado copiar la fórmula de Forza Horizon De momento, os digo que no lo consiguen, ¿vale? O sea, el juego se mueve torpete gráficamente No está nada mal, la verdad Pero... No le falta Y el sonido del coche Me parece un poco... Cachicha No se rompe nada aquí Pulpa mía Me ha dado el primero ¿Para qué me lo dejas? Si es que me lo has dejado Ahora no te vengas quejándote Estorpete, estorpete el juego No acaba de ser como Forza Estoy frenando Y el coche no frena Pero bueno Haciendo la rotonda al revés Estoy acostumbrado a Forza Cuidado Se rompen pero... Cascan, ¿eh? Cascan Bueno, estamos a 700 metros Es el pedal de la derecha A ver, ¿qué quieres? ¿Que te rompa el coche o que no? Explícate, mujer Porque no lo entiendo Si voy rápido y nos chocamos Protesta Si voy lento Protesta también No entender Bueno, hemos llegado Mira, cómo ha cambiado Ahí sí que ha sonado a Ferrari Y luego suena a un coche normal ¿No? Un coche normal y corriente Vamos Daos prisa, estoy lista Todos en sus puestos Venga, vamos Tres, dos, uno Y con la ropa de botones Ahí Bienvenidos a la primera temporada De la Solar Crown Los mejores conductores del mundo Batiéndose ante sus ojos Tenemos coches clásicos Todo terreno y para asfalto Conducidos por los mejores pilotos Nuestras cámaras no les dejarán solos ni un momento Que allí me encontraréis compartiendo la pista con ellos Les voy a destrozar Desgraciadamente, John Evans no participará Pero aquí está quien le va a sustituir Hola a todos Y la cámara, se ve ahí la cámara Ganará la corona reservada al mejor conductor Los habrán solos y sintonizan con nosotros Corten Genial, muy bien Gracias a todos Ahora a cruzar los dedos y a esperar que se note en la audiencia Primero obtén las licencias para conducir en estas carreras Ve a ver a Doc Bishop En la escuela de pilotos clásica Él te ayudará Yo tengo muchas cosas que hacer Ey, parece que no fueras un pez gordo en la Solar Crown Lo primero que necesitas es un coche Vaya, o un monopatí Va a detener mucha pasta Vamos a ver a un colega Consigue buenos coches a buenos precios Sígueme Un Ferrari Tino, ¿no? Parece, parece un Ferrari Tino ¿Qué pasa, truco? ¿Qué te trae por aquí? Tengo aquí a alguien buscando un buen buga A un buen precio Habéis venido al sitio apropiado Echad un vistazo Tengo algunos modelos nuevos Qué voz más rara, ¿no? Tengo algunos modelos nuevos Oh Aceleración 46 Aceleración en 7,5 7 segundos Oh 5,7 Compramos Lancia Delta Lancia Delta Lancia Delta HF Integral Y también 4 habilidades Competición Descubrimiento Colección Y Social Hay muchas maneras de ganar puntos Con cada una de las habilidades Trata de encontrarlas Ok Habilidades coleccionables Todo entendido Perfecto Vamos a subir un poco de colección Ah, por cierto Tengo un nuevo aparato que rompe esquemas El FreeM FreeRide Instant Man Grava estas prestaciones Obstáculos Saltos Y derrapes Ah, vale Trata de encadenar los puntos Sin rozar nada Cualquier impacto Y perderás todo Cualquier impacto Y perderás todo Tú sabes Lo que digo yo Le han puesto voz ahí De... De no sé Tiene una voz distorsionada ahí El detalle está bien Por lo menos se mete debajo del capó Y no salta por encima del coche ¿No? Y estar ahí lo que tenga que estar Vamos a ver Como rueda Vamos a ver como rueda Asistido, deportivo O experto En las ayudas de conducción En fuerza estamos acostumbrados A llevar las quitadas No sé aquí que va a pasar Porque el manejo es un poco más extraño Está todo controlado Vamos a ver como mola A probar el invento este del FreeM Trata de esquivar coches Saltar y derrapar Abogado No me salía abogado Abogado Me he comprado un Lancia Delta Canjeamos El FreeM debería ayudarte a ganar pasta La necesitas Y no te preocupes Por no tener donde sobar Tengo una solución temporal ¿Sí? No es una suite de lujo Pero creo que no tienes Para uno de las 5 estrellas ¿No? Se han puesto rojo los hijos Sigue las instrucciones del GPS Oye, hablas demasiado, tío No me dejas ni hablar O sea, estoy intentando presentar el vídeo Va en sentido contrario Vaya, no me digas Cuando sea posible Ahí vamos Cuidado, abogado Que viene el camión Su destino está a un kilómetro Tenía que hablar el GPS Como el chaval del taller Su destino está a un kilómetro Abogado Su destino está a 500 metros Va en sentido contrario Otro juego que no se rompen las paradas Oh, oh, oh Sale ahí derrapando el coche ¡A tope! ¡A poco! Los iconos señalan puntos Para empezar un desafío o misión O para entrar en tu casa No, oye Ahí esa choza Una caravana ahí Bueno Servirá para dormir, ¿no? Subimos de nivel Bien 150 putas Esta es tu casa Y tu cuartel general Puedes cambiarte de ropa en el vestidor Si tienes pasta para comprarla En el garaje Podrás cambiar los coches ¿Qué pasta? Sí Si vivo en una caravana Que no es ni mía Mira qué piscina más chula Cuando acabes de instalarte Venme a ver a la autoescuela Sigue tu GPS para encontrarla Bueno, pues a ver En el TDU Media Puedes consultar el tiempo Y ver las noticias Vale Para cambiarnos No tenemos nada Y información Progreso y objetivos Si quieres volver a la sesión de Freeride Es por aquí Definir tus propios objetivos Salimos Vale Vamos a dar una vueltecita Con el Delta, ¿no? Su destino está A un kilómetro y medio Por lo menos la voz del GPS Sí que mola Yo digo que es un poco tosquito El modo O sea, no se maneja Firo ¿Veis por qué no hay que apartar la vista De cuando estáis conduciendo? Vale, vamos a echar un vistazo al mapa Puedes invitarle a un reto instantáneo O a jugar en cooperativo Solo tienes que encender las luces delanteras A ver, teniendo en cuenta El pueblo este Y teniendo en cuenta esto Es enorme Es enorme Yo creo que bastante Bastante más grande Que Forza Punto a favor Claro, es todo lo que hay O sea Aquí hay mucho que descubrir Hay mucho por recorrer Mola Mola La verdad es que está muy bien Un reloj en la una, ¿no? ¿Ocupé? Sí, pero bueno No es oficial Los coches son falsos Las vistas Gráficamente Es muy correcto Está muy bien realizado El paisaje Ibizenco El agua Mejorable Estamos hablando En Playstation 3 Y el moderado De los coches La verdad Que es bueno, ¿eh? La cámara interna En la vista en primera persona Podrás ver el interior del coche También mola Está bien hecho Todo nivel de detalle Pero, ya os digo No me acaba de convencer La conducción Una conducción extraña Es pisado ahí el bordillo Y el coche Apuesto a ir a hacer Un trompito Gire a la izquierda No tengo todo el día Estoy en la escuela Que sí, pesado Que no me deja ir ni ver el mapa Hombre Ha llegado La escuela de pilotos Te permite obtener Las licencias necesarias Para participar en campeonatos Vamos a echar las largas Es un circuito, ¿no? Con la cámara externa Podrás echar un vistazo Alrededor del coche Bueno, aquí tenemos la autoescuela Pero, ¿sabéis qué? Lo dejamos para el siguiente vídeo Si os ha gustado Porque si no se nos va a ir de vareta Y luego me vais a decir de todo Si os ha gustado The Drive Unlimited 2 Si la habéis jugado Y os gustaría Que siguiésemos con la serie Dejadlo en los comentarios Y Tito Pax se ocupará De hacer lo posible Así que, nada gente Un abrazo Muchas gracias a todos Por vuestro tiempo No olvidéis suscribiros Darle a like Y compartir Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao